Presente en más de 35 países, Adobe, uno de los vinos orgánicos más vendidos del mundo, renueva su imagen con íconos que potencian sus atributos orgánicos y de calidad. El cambio de etiqueta de Adobe coincide también con el lanzamiento de la nueva cosecha de Blancos 2018. Adobe es la base del portafolio de Emiliana y con sus vinos pretenden invitar a todos a que conozcan este mundo orgánico. Vivi Martínez en La Mira.